Si están en Estados Unidos y quieren construir aquí en la República Dominicana, ¿cómo yo logro tener paz? Porque oigo muchas historias que he mandado dinero, algunos amigos, familiares, mandan dinero para que le construyan una cosa, mandan, mandan, mandan y nunca acaban. ¿Cómo puedo hacer algo en el terreno sin tener que pasar tanto trabajo? Miren, esto les va a ayudar muchísimo si están en el plan de construir desde fuera, si están en Estados Unidos y quieren construir aquí en la República Dominicana, si están en Europa, en Canadá, donde estén. Uno dice, Calderón, ¿cómo yo logro tener paz? Porque oigo muchas historias que he mandado dinero, algunos amigos, familiares, mandan dinero para que le construyan una cosa, mandan, mandan, mandan y nunca acaban. Y lo que yo pensaba que me iba a costar uno, me iba a terminar costando cuatro. O si no me dicen, Calderón, le mandé el dinero a un familiar, a un familiar esperando como qué, y el dinero también lo corrompió porque el familiar lo cogió y se lo bebió. No fue lo que hablamos. Entonces comienzo a tener un dolor de cabeza porque estoy lejos. Y la pregunta viene, porque yo sé que todos nosotros hemos tenido, o hemos conocido el caso, ¿cómo puedo hacer algo en el terreno sin tener que pasar tanto trabajo? ¿Cuál sería el método inteligente? Vamos a entender primero cuál es el problema de antes. Cuando yo voy a tener una obra, en el tiempo, hay un tema que se llama la escalera de valor. En la escalera de valor, el error que cometíamos antes en esta escalera de valor, es que el presupuesto total de la obra, que son 100 pesos, pues entonces se lo entregábamos a un constructor de una vez. Y automáticamente yo hago eso, pues yo estoy jugando el juego all in. Puede ser que sea una persona seria y puede ser que no. Entonces, en caso de que no, ya no tengo forma de dar para atrás porque ya entregué todo el dinero. ¿Qué debe de pasar? Que esta persona que va a construir la obra, debiera de ir él mismo construyendo su confianza en mí por etapas. De manera que de los 100 pesos que voy a la obra, yo le digo, vamos a trabajar a la primera etapa. Si en la primera etapa hacemos un contrato solamente por la primera etapa, por este porcentaje, si lo hace bien, de aquí depende que sigamos para la otra. Pero ya esta persona que está aquí sabe que si aquí falla, va a perder todo esto. Porque solamente se contrató para la primera etapa. Lo que estoy tratando de hacer es que ese constructor vaya construyendo él mismo su reputación en mí. Porque el que en lo poquito fue fiel, pues quizás no mucho también. Pero si vengo y le entrego todo para hacer el edificio, pues lógicamente que estoy demasiado expuesto. Entonces tengo que diluir, diluir el riesgo en etapas. Eso es una forma. Lo segundo, el dinero que voy a ir enviando, está respaldado por un contrato de servicio notarizado. Ya aquí la ley está bastantemente avanzada. Los abogados ayudan mucho en ese proceso. En el sentido de que cuando yo contrato este pequeño porciento de una obra de ejecución, son trabajos que se hacen todos los días, en donde los precios están sumamente estipulados, en donde los suministros y los suplidos de la mano de obra y el Ministerio de Trabajo ya adjudica los precios del pago de cada una cosa. O sea que se pueden auditar. Y yo hago un contrato para que me haga esa primera parte. ¿Ok? Vamos a darle un contrato mínimo. En ese contrato, esa persona ya sabe que tiene una fuerza legal que lo está. Lo segundo, el dinero cuando se lo vaya a pagar a esta persona, no se lo paso en efectivo. Hago una transferencia, un white transfer, del Bank of America a una cuenta de una empresa aquí en Jopilcomicana. Porque lo que estoy tratando es que si voy a pasar un millón, dos millones de pesos, un white transfer lo que me va a costar de impuestos son algunos 60, 50, 40 dólares. Esto es muy poco. Pero tengo mi aval de que el dinero llegó a la cuenta no de una persona física, sino de una empresa. Porque los pagos que sean por encima de 15 mil, 18 mil dólares, esta persona va a tener que presentar sus impuestos de eso. Porque el banco para poder abrirle ese dinero se lo va a pedir. Entonces, es muy importante en cómo hago llegar el pago. De manera que cuando ya yo entregué, ya yo cumplí con mi parte del contrato, ahí le toca ahora responder por él. Es también muy importante en el proceso de la construcción, para que no pase lo que siempre pasa, es basar la orden del trabajo en un diseño estructural. Porque en este diseño estructural yo le estoy explicando claramente las especificaciones técnicas para que esto pase. En el diseño estructural vamos a definir cuál es el tipo de estructura, el tipo de material, la dosificación de cemento, de hormigón, de acero, la dosificación de todos los otros materiales que se van hacia ahí. Y por ende, yo pago en función a este programa de trabajo. De manera así que cuando se comienza a hacer la obra, lo que se hizo, se mide a láser, se audita, está como, pues entonces yo puedo seguir la siguiente etapa. Si no, chao. Y lo que estoy tratando con este primer conductor es saber si se quedó ahí o se sigue. Pero siempre pongo en riesgo un mínimo porcentaje, no un todo. ¿Me entendieron? Entonces, de ese así, el cáncer, si lo hay, se descubre a primero. Entonces, después de ahí, si me queda bien, pues entonces, ok, vamos a la siguiente etapa. Y ya ese conductor pasa de cero a subir un escalón. Y este mismo escalón, si lo hizo bien, pues entonces lo vamos al segundo. Aquí en este segundo escalón le doy otro pequeño porcentaje, todavía no total, en donde le voy a especificar la etapa 2 de la estructura. Lo que estoy tratando de ver, ok, es si sigue cumpliendo. Y de esta etapa hago otro white transfer con otra cantidad de dinero. Se firma la etapa 2 del contrato en el adendum a nivel del abogado y le entrego lo otro. Y así voy subiendo. De manera que si aquí todo quedó bien, ok, si aquí me queda mal, se va y buscamos otro. Si quedó bien, sube. Y así se va cumpliendo el programa. Aquí, otra parte del dinero en la calle de abogado, esto lo lleva a otra parte. Esto lo lleva a la siguiente parte y así va hasta que cumple la obra. Pero fíjense que cada etapa, en cada sesión, tenemos muy pocos riesgos. Y yo puedo ir controlando, auditando bajo mi diseño estructural, si lo que está ahí es correcto. Y hago una auditoría con un perito contador, podemos cuantificar la obra, cuántos blogs que tienen en esta pared completa. Si el edificio se lleva 10.235 blogs, pues yo lo puedo auditar. Porque todas las partidas de una conducción ya están prescritas. Prescritas, pero necesito tratar de, antes de tratar el trabajo, que sea a través de una empresa. De una persona que pague impuesto. De alguien que se haga responsable a nivel fiscal. Porque de manera que cuando te haya un problema, pues entonces el abogado puede accionar. Pero si lo contratamos con la boca, si la cuestión sea por el dedo, está muy bien si alguien de confianza. Pero si no, pues entonces yo estoy expuesto y no me puedo quejar después. Porque parte de esa culpa es mía. Y aquí en este video, la intención no es echarnos tierra. O sea, no es decir eso. Si no podés entender lo que pasaba antes. Y ahora en esta nueva forma, ¿cómo lo podemos hacer? Porque cuando yo me voy a un juzgado, ¿ok? Y voy a decir que esto no quedó bien. Es muy fácil porque ya hay unos planos arquitectónicos hechos. Ya hay unos planos estructurales hechos. Ya hay unas especificaciones eléctricas. Ya hay un contrato hecho. Hay un presupuesto de mi juzgado. Que cuando yo voy a evaluar la primera etapa, pues claro, que voy a ganar. Eso nunca pasa. Porque esta persona antes de comenzar a construir ya sabe qué puede hacer. Y cuáles son las consecuencias de que no lo hace. Porque hay un contrato de servicio notarizado por un abogado. Entonces, de esa manera lo voy llevando. ¿Por qué le digo todo esto? Porque estamos de lejos. Entonces, cuando yo estoy de lejos, es muy fácil ver el cáncer de la primera. Pero si yo doy el dinero y me aparezco a los seis meses, pues quién sabe lo que pueda pasar. No estoy diciendo que todos los conductores son malos o buenos. Estoy tratando de dar una sugerencia para que esto les pueda ayudar. Porque yo sé que muchos de nosotros tenemos la intención de hacer y no podemos, no tenemos idea de cómo. Siempre es basado en la planificación. Cuando el proyecto está en un presupuesto muy ordenado por etapas, pues entonces esto no pasa. Pero si yo voy a contratar un trabajo, yo no sé la cantidad de blogs, pues lógico que me pueden poner de mayor y cuenta me voy a dar. O lógico que me pueden poner de menos. Si yo voy a contratar un trabajo, yo no sé cuántos metros cúbicos de hormigón voy a usar, cuántos metros lineales de sabaleta, cuántos zócalos. Pues lógicamente, es muy importante tener el diseño arquitectónico correcto y con sus permisos. De manera que cuando ya la obra, ya yo espero. No tengo ningún impasse. Eso me ayuda. Otra cosa importante que ayuda a este proceso es que como estamos fuera, como estamos de lejos, cada etapa yo la voy a auditar. Yo no soy ingeniero, por ejemplo, en el caso de ustedes, ni soy arquitecto. ¿Cómo yo me doy cuenta que está bien? Vamos a hacer un ejercicio pequeño. ¿Qué es lo que pasaba antes? Yo lo hablo mucho en los videos. Cuando un niño se enferma y uno lo lleva al médico, el médico me ve a mí la cara de asustado y me dice, Calderón, eso es un cáncer. ¿Y qué yo hago? Un millón de pesos vamos a resolver. Pero si el médico tiene buena intención de corazón, me dice, No, Calderón, bebes esa patillita que esto es un... O sea, como un acetaminofén y me calla, ya él se cura. Y yo lo sano. Pero como no sabemos, antes de yo derivar si es gripe o un cáncer, yo voy a donde otro médico a que me dé una segunda opinión o una segunda opinión y ahí yo estoy tranquilo. Lo mismo pasa con la obra. O sea, yo contraté a un constructor, a una empresa, hice mi plano, hice mi diseño, eso es todo. Tengo mis planos hechos, tengo mi presupuesto por detallar, entonces yo busco una segunda opinión. Y quizás tengo un arquitecto amigo en Estados Unidos, un arquitecto amigo en Alemania, en Francia, en Italia, donde lo tenga, porque el lenguaje de los planos es universal. Los mismos planos que hace un chino lo hace un gringo y lo hace un dominicano es lo mismo. Entonces ellos me pueden validar en función de esos datos si voy por buen camino o si no. Si lo que está pasando aquí en la fotografía, si lo que me mandan en la fotografía o los videos es igual que lo que yo tengo en el contrato. Si lo que está en los planos es igual que lo que está en la conducción, pues entonces vamos por el camino correcto. Y eso a ustedes les da paz. Porque pueden buscar una segunda opinión. Pero la única forma de buscar una segunda opinión es si tienen toda la planificación. Arquitectónico, estructural, eléctrico, diseño de presupuestos, cómputo, especificaciones técnicas. Porque están adjuntadas a un contrato y así yo puedo... Pero si lo hacen de boca, como pasaba antes, que lo hacíamos todo con el dedo, pues entonces lógicamente no sé cuánto es. Y ahí viene que se va dinero de más, que el familiar se coge una parte, que fulano apareció, que están las filtraciones, que la cimentación de soldados. Muy importante saber que cuando pasa algo, un gran porciento es culpa de nosotros mismos. Y eso es un aviso, un recuerdo. Vamos a aprender esa pieza en el camino. Porque a todos nos ha pasado, comenzando por mí. O sea, a todos. Lo importante es poder entenderlo y aprovecharlo y cambiar el método. Entonces la nueva forma de hacerlo es así. Siempre una empresa, siempre los pagos por etapa o wine transfer. Siempre basado en un diseño estructural, un diseño arquitectónico. Siempre con un contrato de servicio notarial. Siempre por etapa y siempre auditado en el tema de la contabilidad. Si lo hacen así, yo le aseguro que le va a ir muy bien. Yo soy el arquitecto Calderón, especialización en construcción. Me pueden escribir su comentario ahora aquí a nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp. Miren, una nota importante. Cuando estén en un proceso de construcción, quizá ustedes no están ahora en el momento, pero conocen a un amigo, a un familiar, a alguien que le pueda ayudar. Yo les pido que si lo ven bien, que se lo compartan. Y quizá esto les ayude a poder discernir. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.